Hola, soy Inés y os voy a interpretar los libros. Hola, soy Inés y os voy a interpretar Chains Garden. Hola, soy Inés y os voy a interpretar. Chains Garden Hola, soy Ona de Bàsic 1 i us vaig a tocar la cançó de Bona nit i no té àudio. Chains Garden Hola, soy Ona de Bàsic 1 i us vaig a tocar la cançó de Petit Vals. Chains Garden 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 ¡Adiós! Hola, soy Puerta Cerrer de Bases 2 y os voy a tocar la marcha rusa. ¡Adiós! Hola, soy Puerta Cerrer de Bases 2 y os voy a tocar la marcha rusa. ¡Adiós! 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 Hola, soy Chirit y Fahare del himne de la alegría. ¡Gracias! 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 Hola, soy Lene. ¡Oh, hola! Hola, soy Lene y voy a tocar la locomotora de Clajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!